Jack 10.63, pompente en la turbina. Turbo Board Warner, motor Kugmis 4VT. Turbo Board Warner K14, ese no es tan bueno para sonar. Vamos a ver cómo quedó el cantado. ¡Ahí acelero! Aquí en este motor el mejor turbo para cantar es en bolsa. ¿Será que canta? Ahí está con el escape semidirecto. Queda pendiente, se ve el escape libre del todo para mejorar el sonido y el volumen. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! No, no, no. Allá a la derecha. Allá a la izquierda. Aquí. Y vamos largo. Allá a la derecha. 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 Allá a derecha. Allá a derecha. Allá a derecha. Allá a derecha. Gracias por ver el video.